Buenos días, mi nombre es Corina Lallón, soy brigada de una mujer, pertenezco a Rómulo Gallego Poligonal 1 del CLACTO. Estamos en estos momentos sacando el carnet de la patria para cumplir con los lineamientos de nuestro comandante Hugo Chávez Fría, así como tratar de tener todos los beneficios que nos ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro.